bonito día cómo estás si deseas aprender a diseñar el programa de hábitos de vida saludable este vídeo es para ti te saluda ninfa vega monsalve de la escuela de gestión estratégica eje y diseñar el programa de hábitos de vida saludable puede ser complejo por esto en este vídeo corto te cuento desde mi experiencia las cinco recomendaciones los cinco pasos que deberías de seguir para hacerlo de manera correcta así que arranquemos paso número uno según la organización mundial de la salud hablar de hábitos de vida saludable es referirse a un tema bastante extenso por eso es muy importante que tú definas cuáles van a ser en específico los hábitos de vida saludable que vas a incluir dentro de tu programa porque no todos los deberías incluir todo dependerá del propósito de ese programa de las políticas internas de la organización y también del contexto en el cual se desarrolla tu empresa te voy a hacer entonces un resumen de cuáles son los principales hábitos para que vayas tomando nota de cuáles son los que tú vas a implementar dentro de tu empresa entonces según la oms ejercicio frecuente alimentación saludable sueño descanso prevención del consumo de alcohol y tabaco cuidado personal prevención de accidentes sexo seguro manejo del estrés gestión de las emociones y consumo de diario de agua eso sería entonces como la lista de los hábitos entonces tu primer tarea define de todos estos hábitos de vida saludable que te acabo de mencionar a cuáles es que va a ir dirigido tu programa segundo cuando ya lo has identificado entonces elabora un diagnóstico de condiciones previas porque porque si no sabes cómo están tus trabajadores con respecto a los hábitos de vida saludable que acabas de señalar entonces cómo sabes cuáles son las actividades que debes implementar esto no se trata de ejecutar y ejecutar se trata mejor de responder a las necesidades y estas necesidades te las da ese diagnóstico previo una manera fácil puedes hacer una encuesta digital con una pregunta que diga en los últimos tres meses usted primer pregunta ha realizado ejercicio al menos tres veces a la semana 30 minutos segunda pregunta ha mantenido hábitos de alimentación saludable tercera pregunta ha dormido entre siete y ocho horas y así sucesivamente elaboras una pregunta para cada uno de los hábitos que tú seleccionas tercero analizas la información recolectada y identificas cuáles son las brechas cuáles son las necesidades cuáles son las desviaciones que tu población trabajadora tiene frente a los hábitos seleccionados y con esa información ahí sí te vas a elaborar un plan de intervención entonces ejemplo yo identifique que mi gente me respondió que no tiene hábitos de alimentación saludable entonces convierte esa necesidad en un plan de acción entonces tú podrías decir voy a crear una campaña sobre la importancia de la alimentación consciente voy a hacer un taller sobre preparación de cocas saludables porque es que la mayoría de mis trabajadores traen el alimento preparado desde su casa en colombia le llamamos a eso coca puede ser recipiente lonchera a eso me refiero entonces ahí tú defines cuál es ese plan de intervención que vas a ejecutar cuarto lo ejecutas naturalmente y le haces seguimiento y a partir de esos seguimientos identificas mejoras que puedas implementar y quinto recomendación así muy importante une este plan de hábitos de vida al programa de promoción de la salud prevención de la enfermedad e incluso yo en la vida diaria también meto ahí el programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y fármacos lícitos y de esa manera con un solo programa estoy atendiendo de manera integral al bienestar de mis trabajadores si en este vídeo te he aportado valor te invito para que ejerzamos una relación energéticamente equilibrada significa que si yo te aporto valor tú también lo haces conmigo y es muy fácil comparte este vídeo dan las gracias comentando o mejor suscríbete a mis redes sociales que tengas como siempre es mi deseo para ti el mejor de los días